Entre suspiro y suspiro no encuentro el olvido Me está matando un querer Porque la ingrata perfura que mi alma tortura Me hiere con su desdén Entre sollozo y sollozo no encuentro el reposo Ni lloro ni canto a la vez ¿Por qué cantando litigo el duro castigo que Dios me quiso imponer? ¿Por qué Dios gritó tan bueno que siendo justo y cerebro Me manda un castigo así? ¿Por qué me escogió esta suerte? Que me ha sentenciado muerte Nomás por quererte a ti ¿Por qué? Dios gritó tan bueno que siendo justo y cerebro Me manda un castigo así ¿Por qué me escogió esta suerte? Que me ha sentenciado a muerte Nomás por quererte a ti Por qué me escogió esta suerte? ¿Por qué me escogió esta suerte? Porque me debió